Significa una vulneración directa a los derechos. No podemos dejar sin agua a una familia. No podemos dejar sin agua a infancia, no podemos dejar sin agua a adulta mayor, a ninguna persona. Entonces entiendo que este corte de drenaje es un corte de la vida misma. Es una afectación a la salud misma. Toda nuestra salud depende del abastecimiento de agua potable. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches amigos de la Jornada de Oriente. Bienvenidos a una emisión más de las reporteras. Este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información a través de nuestro periódico La Jornada de Oriente, a través de nuestras plataformas en internet. Y bueno, pues hoy tengo el agrado de platicar con Valeria Kotamich. Ella es docente, investigadora y coordinadora del Espacio Laboratorio de Artes y Performas, Política, Salud y Subjetividad de la Universidad de Córdoba, Argentina. Ella también es investigadora del Grupo de Trabajo de Salud Internacional de CLACSO y es becaria de CLACSO Oxfam. Pues sin más preámbulo, yo presento a nuestra invitada. Hoy vamos a platicar con ella porque estuvo presente aquí en Puebla, pues hablando de su experiencia como activista en toda Latinoamérica en la defensa del derecho humano al agua. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias Efraín, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo. Y es un honor participar de esta entrevista. Bueno, yo estuve acá a través de la Asamblea del Agua, de la Asamblea Social del Agua, y en realidad contacté con la Asamblea a partir de la campaña Agua para Todos, la campaña Nacional del Agua de México. Y llegué a la campaña del Agua Nacional de México por una investigación por la cual recibí una beca de CLACSO y Oxfam que fue entre el año pasado, diciembre del año pasado y ahora mayo de este año, para relevar, sistematizar y fortalecer organizaciones y movimientos sociales, incluso organismos públicos que trabajen en favor de la justicia ambiental y hayan incidido en esferas o políticas públicas en pandemia, en pandemia y post-pandemia. Así fue que llegué a la campaña del Agua, de aquí, de Chile, a la Asamblea Ambiental, llegué a distintas organizaciones con las cuales empezamos a realizar articulaciones y encuentros y me encontré con el trabajo de la Asamblea Social del Agua, que es maravilloso aquí en Puebla y del cual estoy aprendiendo. Y articulamos para realizar un seminario, un seminario de Artes, Ciencias, Poesía y Territorialidades, Desmontaje y Territorialidades, también con mira a fortalecer el trabajo de la organización. Muy bien. ¿Qué nos puede platicar sobre su trabajo en Latinoamérica? ¿Cómo está el derecho humano al agua a nivel internacional? Y se lo pregunto por lo que está sucediendo en México, no solamente en Puebla, sino que es una situación a nivel nacional. Se está privatizando el agua. En particular en Puebla tenemos privatizada el agua desde hace ocho años, cuando se firmó la concesión con concesiones integrales para dar el servicio del agua potable y eso ha provocado toda una serie de problemáticas, entre ellas el aumento a las tarifas, la escasez del agua, los cortes ilegales, entre otros, muchas consecuencias. ¿Qué nos puede decir su experiencia en Latinoamérica? Primero, pensarlo como relación a nivel internacional en general. Primero, partir de que ya está reconocida el agua como un derecho humano fundamental y que se está desconociendo por algunas empresas, algunos funcionarios, digo algunos porque no se puede generalizar. Yo estuve trabajando sobre la captura del Estado neoliberal a nivel de Latinoamérica y el Caribe, es una de las categorías que con Oxfam ellos están trabajando y nos propusieron abordar en relación a la justicia ambiental. Y lo primero que te diría es, si es un bien común, el agua es un derecho, tenemos derecho humano fundamental, es un bien común, es un bien público, un bien común cultural y ambiental y un bien que es vital defender porque todo lo que toda nuestra vida cotidiana tiene que ver con el agua. Entonces, la privatización, primero que nada, es un propósito. No se puede comprender que el agua sea privatizada. Si bien empezó a cotizar en bolsa en diciembre del año pasado, que es uno de los acontecimientos que lamentablemente más nos puede afectar en este sentido porque tiene que ver con el tratamiento del agua como recurso ambiental capitalizable. Y tenemos, tanto, todo lo que realmente hemos hecho, que tenemos alrededor de 50 experiencias elevadas, nos estamos encontrando que el agua es transversal a todas las problemáticas ambientales territoriales porque está en la base de la vida misma, en la base de nuestros alimentos, en la base, digamos, sin agua, somos más del 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua y sin agua no hay vida. Sin agua no hay bosques, sin bosques no hay vida tampoco. Entonces, lo que nos encuentra, primero, las privatizaciones son de propósito, donde más hemos visto estas políticas que son en Chile y en casos de México. Pero también la otra cara de esto es la organización social, la organización de movimientos, de colectivos, también de funcionarios, funcionarias, funcionarios públicos que se comprometen con su cuidado y que tensionan incluso dentro de las mismas instancias estatales para ello. Porque, bueno, está la lógica tradicional capitalista que estamos viviendo, este capitalismo de la desposesión, este capitalismo cultural, cognitivo, emocional, además de la fe. Yo estoy trabajando sobre esas nociones o de las creencias. Este, está avanzando a pasos agigantados hacia nuestras formas de concebir la vida y nos está haciendo olvidar, en muchos sentidos, nos está haciendo olvidar masivamente que la defensa del agua es la defensa de la vida misma. Entonces, las transnacionales en general, todas, para cualquier tipo de proceso de producción, precisan agua. Las mineras precisan agua. Entonces, nuestro activismo a nivel transnacional, que en Latinoamérica se incrementaba en las últimas décadas de manera sideral y que tiene que ver con los procesos de colonización y recolonización neoliberal, están generando un avasallamiento en muchas poblaciones, están avanzando sobre la posibilidad de acceso al agua. Además, las deslógicas privatistas están suponiendo que el recurso cueste, tenga un lugar central en el costo de una familia que no alcanza a cubrir las necesidades básicas. Acá, además, me he encontrado en Puebla, con que hay cortes de drenajes que no había visto en otros casos, que me parece también muy grave. Y, bueno, en ese sentido, las organizaciones y movimientos están trabajando a troche y moche, decimos en Argentina. Estamos poniendo cuerpo, cabeza y corazón a nivel nacional, local, transnacional. Yo estoy en una asamblea local en Córdoba, que es la asamblea de vecinos de Chabasca, que es vecina de Chabasca, que cuidamos una cuenca, un río, del cual se abastecen tres poblaciones, y que tuvimos que tensionar con emprendimientos inmobiliarios, que estaban exigiendo el agua potable para un conjunto de casas de élite, que no están construidas, avanzando por sobre los derechos de tres poblaciones. Y también estoy participando en la campaña nacional del agua de la Argentina, donde estamos viendo que estos casos se replican. No tenemos privatistas del agua, creo que, digamos, los movimientos por el cuidado del agua están fortalecéndose cada vez más, y esperamos que funcionarios y funcionarias públicas se sensibilicen y sepan que están ocupando sus lugares para la defensa del bien público, que están representando nuestros intereses y que se afectan nuestro derecho al agua en cualquier punto del planeta, en cualquier punto de Latinoamérica y el Paribe, lo que están haciendo es enfrentar nuestras alunas. Muy bien. Para nuestros amigos de las reporteras, estamos platicando esta noche con Valeria Cotaymich, ella es docente, investigadora y coordinadora del Espacio Laboratorio de Artes, Performance, Política, Salud y Subjetividades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Estamos platicando con ella sobre la privatización, las privatizaciones de agua y toda la problemática en torno al derecho humano al agua que está sucediendo en este momento en Latinoamérica. Ya nos platicaba antes del corte que la situación que priva en México, que es, entiendo, muy significativa con relación a lo que está sucediendo en otros países, también en Chile nos decía que está privatizándose el servicio. ¿Cómo está la situación en otros países, en Argentina mismo, en Colombia? Solo una aclaración. En Chile está privatizada, pero hay un movimiento por el agua y los territorios que está buscando comunitariamente que en la constituyente este derecho sea reconocido. Y además, una participación activa de las comunidades en las decisiones en políticas públicas, publicando que remite a políticas públicas. Acá yo me estoy encontrando con casos, ¿no? Porque a nivel nacional, según me entiendo, no está privatizada, sino que hay casos como el caso de Puebla. En Latinoamérica en general, nosotros cuando hicimos el relevamiento que te comentaba, no habíamos focalizado en el agua. Habíamos focalizado en casos que afectaron la justicia ambiental en general. Pero es de aquí que en cualquier caso donde se ve afectada la justicia ambiental, estamos en presencia de algún tipo de daño a cuencas de río, de contaminación, de falta de acceso al agua potable. Entonces, sí te puedo decir que lo que intentamos fue, por ejemplo, invitar a que se encuentren campañas nacionales y o plurinacionales por el agua, como es el caso de la de Argentina, la de Chile y la de México. Porque en Chile no se considera como campaña, sino como movimiento. Y el encuentro fue más que enriquecedor. También estuvieron presentes otras organizaciones referentes al Movimiento por la Salud de los Pueblos, que van más allá de Latinoamérica y del Caribe, que tienen referentes acá, pero también en Asia, en Europa, en África. Porque es un problema transnacional, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros aquí estamos viviendo particularmente un proceso extractivo que se ha intensificado en los últimos tiempos de manera contundente. Sí, eso me parece que es un problema transversal y que en algunos casos, los casos más graves que se encuentran son las privatizaciones. El agua no debiera privatizarse porque, insisto, sabemos que es un derecho humano, un bien común, un bien común cultural y ambiental de lo cual depende de nuestra vida. Como activista, ¿qué recomendaciones le haría a organizaciones como la Asamblea Social del Agua para, digamos, el trabajo que están haciendo? Entiendo que usted publica como muy bueno su trabajo por, digamos, a todo lo que se están enfrentando, por supuesto que es intereses económicos, empresariales. Y los propios gobiernos que están ofreciendo estas concesiones. Pero, ¿qué veces recomendaría a esos activistas mexicanos y poblanos? Es algo primero que recomendaría a quienes no son activistas que les escuchen. Que tenemos mucho para aprender de personas de todas las edades, de todos los géneros, de todas las ideologías que están luchando por el agua. Que necesitamos integrar nuestras luchas, que necesitamos vincularnos. Y también quienes no forman parte, que escuchen cuáles son los argumentos. Que escuchemos a las comunidades originarias, de poblaciones indígenas. Que escuchemos a los colectivos, hay colectivos desde la iglesia católica. Que se van fusionando y encontrando. Que veamos si podemos ver, que veamos relaciones posibles entre las luchas por la equidad de género, lo que está pasando a nivel de la justicia ambiental, lo que está pasando a nivel de los derechos laborales. Que pensemos en la noción de territorio como una noción integral. Porque lo que estamos viendo es una afectación al territorio como aquel espacio que no solo habitamos, sino que construimos. Desde el trabajo, la educación, la vida cotidiana, la familia. Entonces, yo creo que hay mucho por aprender. Y también, quizás, invitarles a que pensemos, a quienes somos activistas y quienes no lo son, en una mirada transdisciplinar, transcultural, transnacional, respecto a lo que es la afectación del derecho al agua. Y esta mirada transdisciplinar, a mí me gusta definirla como la relación entre aportes de las disciplinas científicas y artísticas fundamentales, todas. O sea, nosotros podemos pensar en la defensa del agua desde la biología, la química, las ciencias sociales, antropología, historia, economía, desde la psicología, desde las artes, desde el teatro, desde las artes visuales, audiovisuales, transmediales. Y nosotros trabajamos en el espacio de la Universidad de Córdoba de manera transdisciplinar y tratamos de fortalecer todos aquellos procesos y aprender de esos procesos transdisciplinar. Te decía, transdisciplina como la relación entre aportes disciplinarias de las ciencias y las artes y aportes no disciplinares e indisciplinados de personas, colectivos y movimientos sociales. La indisciplina pensada como indisciplina, como paréntesis de ahí, que tiene que ver con la indisciplina real ante el mundo de producción capitalista imperante que nos está llevando hacia la enfermedad y la muerte de la especie humana y de la especie no humana también. Y también siendo disciplinado de eso, indisciplinado, de parte de las organizaciones que buscan sus propias disciplinas y sus propias formas de defender la vida. Yo concibo las políticas públicas, yo hice un doctorado en política pública y otro en artes y propuse pensar las políticas públicas como esa arena de tensión entre lo biopolítico gubernamentalizado neoliberal transnacional y aquello que algunos podemos considerar como las biopolíticas de lo común. Tiene que ver con los modos de vida que las organizaciones desarrollan, que las poblaciones indígenas, las comunidades desarrollan para sobrevivir en conexión directa con ecosistemas, con bosques, con cuentas. Para esto también, lo que nosotros hicimos en el taller fue un trabajo de sensibilización y recuperación de la memoria, de la identidad. Aparecieron cosas maravillosas de Puebla y de México en general y de Latinoamérica para poder desde allí volver a propagarnos, polinizarnos, yo suelo decir como colibríes, como dulciélagos, como abecas, para este cuidado que se supone que hoy no se resulta. Para nuestros amigos de las reporteras, esta noche estamos platicando con Valeria Coteinich, docente, investigadora y coordinadora del Espacio Laboratorio de Artes, Performance, Política, Salud y Subjetividades de la Universidad de Córdoba, Argentina. Me gustaría preguntarle ahora, decía que el caso del corte de drenaje no lo había visto en ningún otro país de Latinoamérica en lo que es su experiencia. ¿Qué significa que le corte a una empresa privada el drenaje a un usuario, a una persona? En el contexto de la pandemia, incluso sin que tuviéramos esa realidad, ¿qué significa cortar el drenaje a una persona? Solo te diría que hasta lo que yo investigué, quizás existen cortes de drenaje en algún lugar y yo no lo conocemos en la investigación que hemos hecho. Significa una vulneración directa a los derechos. No podemos dejar sin agua a una familia. No podemos dejar sin agua a infancia, no podemos dejar sin agua a adultos mayores, a ninguna persona. Entonces, entiendo que ese corte de drenaje es un corte a la vida misma. Es una afectación a la salud misma. Toda nuestra salud depende del abastecimiento de agua potable. Y si una familia tiene un drenaje cortado y además no tiene dinero para un garrafón de agua, además que eso provoca... Yo vengo del espacio de gobernación en la Facultad de Psicología y estoy trabajando sobre la noción de sufrimiento mental ambiental. Eso genera además profunda angustia, profunda tristeza. La preocupación extra de si una familia no tiene recursos porque su trabajo está precarizado, el tener que pensar en cómo distribuir las escasas gotas de agua supone mucho sufrimiento. Un plus de afectación que creo que tenemos que trabajar con la sensibilización e hipersensibilización de funcionarios y funcionarias públicas, recordándoles que están ahí porque fueron votados. Yo no conozco de la realidad del gobierno puntual, ni de Puebla, 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 ni de Puebla. Yo te digo esto en general en todo el planeta, en todo lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe. De cortar el servicio de agua potable. Y además, no sabemos, yo no conozco la realidad de la empresa local, pero sí nos encontramos muchos casos de desensibilización, de deshumanización ante esto. Porque a veces se abastecen más a empresas que a personas, que a familias, que además están en situación de precariedad. Entonces, ¿qué está pasando con esa deshumanización de empresarios y funcionarios? Y ahí usa una O grande de patriarcado, aunque el día de hoy se hace la marcha por el orgullo y la ley. Porque no era la marcha por los derechos de género, la EGTB, QI, más, más, plus, plus, como queramos decir. Digo funcionarios con O de patriarcado porque somos una estrategia patriarcal, capitalista, que está afectando la salud y la vida de la gente. Y que entonces tenemos que trabajar con lo humanizado. Hace un rato que recomendación lo que aprendemos de las organizaciones y movimientos es la necesidad de revitalizar la sensibilización, la humanización. Señores, ustedes están ocupando cargos muy altos de gobierno. Necesitamos que, señores empresarios, estén ganando muchísimo dinero. No puede ser a costa de la vida y la salud de la gente. Acá no te pongo nombre y apellido. Podríamos verlo replicado en un montón de casos. Y el agua que, insisto, empezó a cotizar lamentablemente en bolsa en diciembre no debiera pensarse como un bien mercantil. Y las empresas debieran, su sistemática y profundamente, ir hacia forma de... Algunos hablan de desarrollo sustentable. Entonces tenemos los objetivos de desarrollo sustentable en la Tenda 2030 de la ONU. Que me parece interesante retomarlo. Que las organizaciones se apropien de esos objetivos. Que no sea también... No se mercantilicen también. Porque también escuchamos que las organizaciones en la investigación que hicimos muchas hablaban de maquillaje cosmética y máscara verde. Y entonces cuestionaban algunas conferencias de las COP por el cambio climático y demás. Entonces nosotros decimos, bueno, señores, no nos maquillen estos verdes. Vean que es sus prácticas para incrementar sus capitales. Nos están matando, nos están enfermando. Entonces, sí me parece que a nivel internacional, los objetivos de desarrollo sustentable, el acuerdo a Cazú. Esto es algo fundamental para tener en cuenta en Latinoamérica y el país. Porque va en un acuerdo internacional que apunta a la participación social ciudadana, concreta, que se escuchen y se tomen en cuenta las voces de las poblaciones. A la defensa, al cuidado y la protección de los defensores y defensoras ambientales. Y también a que haya otro tipo de conciencia política transnacional respecto de la... De una situación que es vital. Nosotros estamos en un momento en un sagrado de la humanidad. Entonces, las empresas, los gobiernos, las comunidades debemos hacernos cargo porque realmente podemos mirarse a una situación inabordable. Ya hay poblaciones que están en situación de extrema precarización. Con el agua, con el trabajo, con la alimentación. Esto también viene asociado a la soberanía alimentaria. O sea, a todo lo que tenga que ver con la posibilidad de pensar qué estamos consumiendo y si lo que estamos consumiendo está dañándonos o no y a qué interés sirve o no. O sea, cómo podemos fortalecer los productores y productores, los campesinos, campesinas de la comunidad. Entonces, lo primero que voy a decir es, bueno, a ver, sensibilización y humanización porque ustedes están ocupando cargos o están permitiendo a las empresas extraer recursos, para nosotros no son recursos, ¿no? Para las comunidades, para el activismo en general, para las asambleas. Son bienes comunes. Aquellos que se consideran como recursos son bienes comunes. Y yo te diría, podríamos a partir de pensar en esto en la catástrofe de las botellas de agua. Y digo catástrofe, o no, no es catástrofe. Realmente políticas están, digamos, formas de producción y políticas que están avalando. Lo que en una garrafita de agua no solo se contamina en cuenta, sino también que se extraiga demasiada agua para que además se reproduzca un modo de consumo que es pernicioso para toda la humana y la humanidad no humana. No sé si, digo, el simbólico de la garrafita y cuántas garrafas de agua se están tirando al día y qué se está haciendo con este plástico. El plástico también viene de la mano de lo que está pasando con el agua. Entonces, nosotros ya está comprobado que gran parte de la población mundial tiene plástico en su sistema de género. ¿Nicro plástico? Porque los mares están sufriendo, los ecosistemas están sufriendo. Y hay algo que a mí yo he aprendido en los últimos tiempos y es, a ver, el planeta no nos necesita. Nosotros necesitamos el planeta. Los ríos no nos necesitan. Nosotros necesitamos los ríos y los que estamos ganando. Y no solo el río como el agua que corre, ¿no? También hay que pensar el río como el territorio cuelga, como el territorio donde están las aguas subterráneas, los bosques y también lo que los seres humanos significamos en torno a la memoria, la identidad. Entonces, bueno, hay un trabajo de extrema necesidad de sensibilización y de, bueno, señores, que empiezan a ocupar y sigan sus deberes de funcionarios públicos, de funcionarios públicos, funcionarios públicos. Y también a empresarios que se pongamos con los límites y que avancen hacia un modo de producción diferente y de subjetivación diferente. Muy bien. Para nuestros amigos de las reporteras, esta noche estamos platicando con Valeria Cotaynich, docente, investigadora y coordinadora del Espacio Laboratorio de Artes, Performance, Política, Salud y Subjetividades de la Universidad de Córdoba, Argentina. Hace un momento planteaba el asunto de el agua cotizando en la bolsa. ¿Cómo funciona todo esto? Esto viene desde diciembre. ¿Pero qué implica desde el punto de vista ambiental y de la salud también pública el hecho de que el agua esté cotizando en la bolsa? Yo no tengo especialidad en economía. Lo primero que diría es, bueno, pensemos transdisciplinarmente y hablemos con especialistas en economía. Lo que sí te podría decir es que esto forma parte de los procesos de mercantilización de la vida. Hoy estamos en un momento de la historia de la humanidad donde la mercantilización y la monetarización está a la orden del día y nos afecta. Afecta a nuestra salud y afecta a la vida humana y no humana. Y sí sabemos que nosotros tenemos un lema en la asamblea en la cual yo integro y en otras asambleas por el agua a lo largo de toda la región, que es el agua vale más que el oro. Y va a valer más que el oro porque la escasez está en progresión constante y esto es una situación que hay que frenar de cuajos. Porque no solo las poblaciones vamos a tener problemas muy graves a muy corto plazo, sino las mismas empresas se van a ver más que afectadas. Por supuesto que en principio debieron los gobiernos poner en primer lugar a las poblaciones y en primer lugar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilización. Yo creo que ustedes tienen un lema en México que tiene que ver con que primero hay que atender a esa población para poder todos y todas estar bien. Así como primero hay que atender al agua para poder todos y todas estar bien. A nivel de las políticas públicas y a nivel de los límites que se le pongan a las empresas. Entonces la mercantilización del agua y su capitalización es una situación muy grave porque considerarla como bien de mercado o recurso empresarial, hay una suerte de distancia, de deshumanización, de vitalización de la forma de concebirla y hay una distancia sideral de lo que por ejemplo las comunidades indígenas proponen respecto de la conexión con el agua. Hay una conexión directa. Somos agua. Somos agua. Entonces mercantilizar el agua es mercantilizar la vida, es mercantilizarnos. Entonces a mí me parece que el capitalismo ha llegado a un tiempo límite, bisagra, a una crisis grave que ha puesto al planeta en una situación grave. Insisto, el planeta no nos necesita. O sea, nosotros podemos desaparecer y este planeta puede seguir en pie. Y esto es algo que aprendemos de las comunidades. Y bueno, la cuestión de la mercantilización va de la mano opuesta de la rehumanización y de la sensibilización que te decía hace un rato. Por eso hay que tratar de hacer un capié en todos los espacios. Yo suelo decir en las calles, en las casas, en las aulas, en las plazas. Poder, con quien sea, empezar a plantear con quienes, aquellas personas con las cuales nunca hablaríamos de esto. Ey, si está afectando el agua, no está afectando nuestra salud. Somos agua, no están afectando. Hay que cuidarla. Y las empresas tienen la obligación de hacerlo. Y los gobiernos tienen la obligación de hacerlo. Y los organismos internacionales también. Entonces también es importante que nos integremos. ¿Sí? Y que no permitamos la fragmentación en esto. ¿Sí? Cualquier género, yo te insistía en esto, ¿no? Cualquier creencia, cualquier ideología, cualquier persona, cualquier tipo de mirada del mundo, si no tiene agua potable, no puede vivir. Ningún ser vivo puede estar presente si no hay agua potable. Estamos avanzando sobre eso. Entonces, bueno, hay un trabajo muy, muy importante para hacer en las escuelas, en las universidades, en los centros educativos alternativos, en los centros culturales, y, por supuesto, en las políticas públicas, que no solamente son potestades de los gobiernos y los estados. A mí me interesa mucho, y adhiero a todos aquellos y todas que plantean que las políticas públicas es una arena de tensiones, donde también nosotros, los movimientos, las organizaciones, estamos tratando, estamos desesperadamente tratando de marcar agenda en base al bien común y al cuidado de la vida, y es fundamental, porque las políticas públicas son las que orientan las prácticas en gran parte, y también las preencias, y también con el límite de las empresas. Necesitamos una empresa para, bueno, sí, pero qué tipo de empresas, con qué tipo de producción, y con qué tipo de decisión política, con ciudadanos y ciudadanas, con migrantes, con quienes no tienen ciudadanía, porque también tenemos un proceso muy grave a nivel planetario de refugiados, y tenemos, no sé si, más de 80 millones de refugiados y refugiados en el planeta, y también debieran poder participar de instancias de decisión respecto a qué hacemos con este bien común vital, ¿no? Eso me parece una. Me gustaría hacerle dos preguntas finales para esta entrevista. Primero, desde su experiencia, hay todavía un proceso de desprivatización del servicio de agua en Puebla, considera que esa es la, digamos, la salida, la respuesta, la solución para lo que está sucediendo en el caso concreto de Puebla. Y en segunda instancia, también preguntarle, otro de los asuntos en los que ha dejado mucho que desear la empresa de concesiones integrales, es el saneamiento del agua potable. mencionaba que ya hay, digamos, microplásticos existentes en, digamos, en el cuerpo humano. Una investigadora de la UPAEP determinó que hay microplásticos en abundancia en lo que son las cuencas del río Atoyac y río del Seseca, que terminan en la presa de Batsequillo, lo que representa una contaminación terrible, además de las sustancias venenosas, venenosas de los, de los metales pesados que también han encontrado en estas aguas. ¿Qué opina respecto a que la empresa no realiza su trabajo de saneamiento? Yo lo primero que usted diría es que desprivatizar en primer lugar en cualquier parte del planeta. El agua no puede estar privatizada. El agua no puede estar privatizada porque nos afecta, insisto, nuestra salud y nuestra vida. La vida humana y no humana. No conozco, insisto, el caso puntual de la empresa. Yo te puedo decir de lo que he visto en general porque no he investigado sobre esta empresa en particular y me parece que las investigadoras e investigadoras de Puebla van a ser los que más van a decir. Sí te puedo decir que como puede pasar acá, como en otro punto del planeta, es gravísimo que el agua de la cual se abastecen, se bañan, beben los animales, se riegan huertas, se riegan campos, tenga microplásticos o tenga agrotóxicos, porque eso va sí o sí insertándose en el cuerpo y sí o sí creciendo. Nosotros hemos tenido en Argentina, en caso de fumigaciones y en caso de cuencas afectadas, no sé, por ejemplo, una minera afectó en un momento la zona de Cachal en Argentina y con cianuro y pueblos enteros se vienen afectados en su salida de ruedas. Entonces te puedo decir que en cualquier parte del planeta, en cualquier parte de la región, es gravísimo que las cuencas, los diques de los cuales se abastecen los pueblos estén contaminados y contaminadas. Y en esto la sensibilización que te decía es fundamental y la puesta de límite es fundamental de cualquier tipo de empresa. Además tiene que hacerse responsable y remediar. No conozco el caso de México, cómo se plantea a nivel de las leyes ambientales, pero existen procesos de remediación en distintos partes del planeta y de la región, porque tienen que remediar, tienen que sanear el agua y además hay que poner límite a su contaminación. Poner el nombre de la empresa que sea, insisto, no conozco en este particular, pero sí los casos lo estamos viendo replicarse en Latinoamérica y el planeta y hay que poner límite. Porque es que nos quedamos en agua y se acabó el chiste y algunas poblaciones. En Córdoba, Argentina, nosotros nos abastecemos de un dique en la ciudad de Córdoba. Yo no vivo en la ciudad de Córdoba, pero la ciudad de Córdoba se abastece de un dique donde también hay investigadores y mecánicos que están mostrando que está enfermándose ese dique, las cuentas que están llegando al dique, el mismo dique, de manera progresiva. Y eso, abrimos el grifo y eso ingresa a nuestro cuerpo de manera directa. Y las personas quizás no son conscientes de esa contaminación, porque estamos en el acelere del tiempo. Es importante estar en el trabajo a nivel de conciencia colectiva respecto de esto y que el freno sea un freno popular y colectivo. Porque si no, ese avasallamiento, después a lo mejor hay zonas donde están contaminadas, las empresas se van y te quedó todo el desierto, un bosque o un dique totalmente contaminado. Entonces, si no, frenamos a tiempo y además deben remediar. Las políticas públicas deben perder la remediación, en el caso de que los ríos, las cuentas o los diques son enfermados. Si intencionalmente o por decirle algo. Entonces, creo que es un caso grave que no conozco, insisto, las pulmonarizadas, en el caso de donde está en prese más, que puede ser en general, son casos donde hay que actuar inmediatamente. Porque después viene el cáncer, la leucemia, los problemas digestivos. Hay una serie de problemas que se propagan a nivel de la salud que se sabe que tienen que ver con la contaminación de las napas, de las aguas, de los diques y de la alimentación también. Y por eso creo que la asamblea social está trabajando, están muy preocupados por la situación y están trabajando y hay mucho por hacer a eso. Ojalá se segmentar a la vez más personas y se propague. Ojalá funcionarios y funcionarios públicos tomen la responsabilidad que no es y las empresas también asuman la responsabilidad que no es. Muy bien. Pues un gusto platicar con Valeria Cotaymich. Yo le pediría un mensaje final para nuestro público, que estuvo al pendiente de esta entrevista. Muchas gracias por la atención. Sé que su agenda está muy complicada, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar. Y por favor, un mensaje. Primero, gracias Efraín, gracias a todo el equipo que trabaja con vos. Que no permitamos que nos fragmenten, porque el agua liga. Cortar un drenaje va de la mano de la fragmentación social y cultural. No debemos perder. Así como si te cortan el asambleo de la sangre. Necesitamos integrarnos, fluir. No tengamos prejuicios. Trabajemos por el agua con alguien totalmente diferente a nosotros. Porque necesitamos, si no nos unimos en esto, van a por nosotros. Entonces, tratemos de fortalecer. No tomemos el brebaje de la fragmentación y la locura capitalista que nos divide, nos divide, nos divide infinitamente. El agua liga. Aprendamos del agua. Somos agua. Aprendamos del agua. Ese es como sería mi compartida contigo y con todos. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias infinitas a Valeria Cotainich, a nuestro público de la reputación que estuvo al pendiente de esta emisión. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.